Luego nos vamos con tu tía Anabel Hernández. Resulta que Anabel Hernández, ya ves que sacó su libro, que se me hace que se va a seguir por esa línea, ¿eh? A mí me parece que los siguientes tres, cuatro libros de Anabel van a tener mucho que ver con la farándula. Pues lamento tumbarte el evento, pero ya está investigando a nuestro fiscal Gertz Manero. No sé si va a sacar libro o si fue una sola nota o está escarbándole a la noticia del momento, ¿verdad? Claro. Yo digo que más, yo digo que se va a ir por la farándula. Creo que ella entendió que si quiere vender libros... Pues que todavía está en el top de Amazon. Sí. No quiero pensar en las librerías físicas. Pues es que les guste o no, Jesús, la farándula es por mucho la fuente más redituable de noticias en este país. En el periódico. Bueno, el periódico no sé, pero en la radio, por ejemplo, donde trabajábamos, lo que rifaba, eran los espectáculos. Era lo que a la gente le gusta. Pesele a quien le pese, ¿no? Pues es lo que a la gente le gusta. Claro que tenemos que estar enterados del acontecer, pero no a todo mundo le interesa estar enterado, en cambio del chisme y del morbo. Exacto. O, por ejemplo, los deportes son aburridos. O sea, las noticias de deportes son aburridas. A la gente le gusta ver los partidos, pero las noticias les da neva, porque los futbolistas, pues todos hablan igual. Pero ¿qué tal cuando los futbolistas van y se meten en un hotel con chicas trans? Ah, bueno. Entonces se convierte en nota. Pero eso ya pasa la farándula. Exacto. Porque regularmente eso es de nota rosa. Pero es que está muy involucrado. Por ejemplo, cuando Galilea andaba con Cuau, eran noticia cada semana, ¿no? Ajá. Que si ahora los cacharon acá, y cuando andaba con el doctor Krasovsky, pues no. Claro, lo que importaba era mi Cuau. Era mi Cuau. Ahora, este, fíjate, si tú analizas lo del libro de Anabel Hernández, pues prácticamente la mayoría guardó silencio. O sea, mi Galilea. Los mencionados, dices. Ajá. Mi Galilea sí soltó la lágrima. Y ay, es que me está divamando. Y luego, la familia de Lucha Villa no salió a decir nada. ¿No? Pues como para que sea el caldo más gordo, ¿no? Ajá, exacto. No salieron a decir absolutamente nada. Pues sabemos que doña Lucha ya no puede realmente emitir una declaración como tal. Ajá. Este, pero la familia no dijo nada. Ni en él, que si voy a demandar, que ay, que vas a ver, que tú las traes, Anabel, el que me las vas a pagar, este, y que, y tampoco, hasta ahorita no hay demanda. Este, que a este, a Red Terán dice que vive de, que come por ella, ¿no? Sí. Que Anabel Hernández come gracias a ella. O sea, una serie de cosas, pero si te fijas, en realidad, pese a que fue un libro con temas muy delicados, muy fuertes, y que pusieron en la, en la mesa una conversación muy compleja donde teníamos que hablar de la ética y de la moral de figuras del espectáculo, yo creo que ahí es donde yo pensé que se iba a pasar un poco más y no pasó nada. O sea, se quedó el chisme. Punto. ¿No? Chismecito. Pues sí. Así. Pero, pues, la, la ganona ahí es este Anabel, ¿no? Que sigue. Vendiendo. Vendiendo y vendiendo libros como si fuera pan caliente. Charly Mapachito aquí anda y nos manda diecinueve pesotes mexicanos. Hola, Charly, ¿cómo estás? Hola, Charly. Y a Bernardo, por allá se verán. Un abrazo, Charly. Ya mero vamos a Guadalajara. Llévate a tu cuau de aquí, de Morelos. No lo queremos, dice Víctor Acevedo. Y nosotros, ¿pa' qué lo queremos? Y yo voy ahí, nadie lo quiere. Con los que tenemos de aquí son suficientes, ¿no? O sea, y no ha hecho nada, dice Rosimals. ¿Quién? 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 Oye, no, pero en realidad sí. O sea, sí creo que, que. Yo creo que desde Harry Potter, en México no se vendían tantos libros de, 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 ¿no? Desde Harry Potter. Ya ves que cuando estaban los de Harry Potter. El código da Vinci también se vendía mucho. No, Harry Potter fue arraso. Y yo lo sigo diciendo. En la Navidad pasada, muchas señoras chismosas les regalaron su libro de Anabel Hernández. Que lo sacó estratégicamente. Eh, sí, sí, sí. O sea, para cuando fue Navidad. Qué padre cuando se hacen libros fenómenos, ¿no? También el de Crepúsculo, me acuerdo que fue una cosa impresionante. Exactamente. Galilea sí lloró, dice Rocío. Sí, sí la vimos llorando. Claro que la vimos llorando. Lloramos con ella. Nunca nadie dijo. Anabel cuenta, se cuenta lo que más le hace ganar dinero. Es la farándula, dice hace poco. Ovi. Oye, vamos ahora que está de moda lo de los talk shows, ¿no? Porque, a ver, está Carmen Muñoz en Unicable, está Rocío en Unicable, está Rocío en Imagen, está Laura en Imagen, está Rocío en Azteca. O sea, los talk shows están ahorita, ¿no? Como resurgiendo. Yo digo que igual le den su programa a mi Marta Susana, porque a mí me gustaba mucho verla. Nunca se sintió cómoda con Fabi Ruchis, en el chismorreo, que ya que estaba haciendo programa. Yo nunca la sentí como tan a gusto, como que lo de ella ya es lo de los talk shows, porque aparte estudió psicología. Eso voy a explorar el alma de los, este, ¿cómo se llama? Los panelistas. Los panelistas. Pero aparte, mira, en el caso de Rocío, estudió para coach, ¿no? Ajá. Y en el caso de Marta Susana, estudió psicología para prepararse más frente a sus panelistas. Y tiene un TikTok, a quien la quiera seguir, a Marta Susana, muy popular, una cuenta de TikTok, donde te dice cosas, te aporta cosas para ayudarte. Está bien padre. Bueno, total que entonces, ahorita que ya está de moda, yo dije, ¿por qué no recordamos los peores talk shows que hemos tenido en la televisión? Por ejemplo, el de Carmen Salinas. Hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias. Ajá. Te queremos, Carmen, te queremos. Pero el show era una cosa muy rara. Horrible. El hombre lobo que tenía ahí entre el público, ¿te acuerdas? Ajá. Y luego tenía un ovni. Tenía enanitos. Tenía enanitos. Tenía enanitos. Tenía gente deforme de su carita. Los deformaban con maquillaje, ¿no? No, no, sí, o sea, todo era. Todo era falso. Ficticio. Bueno, no, el enanito, pues no. Pero todo lo demás era como totalmente, era bizarro. Sí. Era un programa bizarro. Los temas. Ahí está la foto, mira. Y ahí es donde se empezó a poner de moda los golpes. Ah, porque tenía su equipo, ¿no? De guaruras. De guaruras sin camisa. Era ahí. ¿Cuánto les habrán pagado? Porque a ver, se dice que a los de ahorita, a los de los talk shows de ahorita, les pagan entre quinientos a mil pesos. Más una torta. Que se me hace muy poquito, la neta. Pues sí, porque van y se están horas ahí, ¿no? Y aparte. No, y aparte el quemón. Aparte. De ir a decir. Ay, pues me pasó esto y que ni siquiera te pasó. Pero aparte se tienen. Bueno, exacto, se tienen que aprender el guión. Ajá. Bueno, total que eso es lo que les pagan. Pero no es lo mismo que irse a agarrar a golpes. ¿Cuánto les habrá costado en aquella época cada panelista para que se agarraran a trancasos? ¿No? Luego, está también Laura Bozzo. O sea, Laura Bozzo no nos la podemos tomar en serio nunca. Por ejemplo, fíjate, le hice captura a uno de los tantos temas. Fui a una fiesta satánica y estoy poseído. Y llegaba alguien con unos cuernos y decía que estaba poseído. Ok, ¿y Laurita qué hacía o qué decía? Laurita hacía pura estupidez. Entonces, una vez no le decía que ella tenía contacto con los muertos y le empieza a hablar a unas cenizas. Laura Bozzo contacto con los muertos. Laura Bozzo le empezó a hablar a unas cenizas. ¿Se acuerdan ustedes, chicos? ¿Cuándo le empezó a hablar a...? ¿Qué le decía a las cenizas? ¿Mande? ¿Qué le decía a las cenizas? Pues nada. O sea, ella a las cenizas. Ella le hablaba a las cenizas tratando de tener una conversación. Yo siempre he dicho, y respeto mucho las creencias de todo el mundo, pero a mí me parece horrible pensar que mi muerto esté ahí en las cenizas. Yo quiero creer que es un espíritu que se fue y que es feliz y que la pasa genial en donde ande. No que esté encerrado en una cajita. ¿No? Pues es que por algo hasta las cenizas se echan al mar o se echan a un río. Pues sí. Para que se desparzan, ¿no? Pues sí, ¿qué es eso? Bueno, y luego, Niurka. Niurka. Niurka tuvo su talk show y de hecho hasta corrió a una conductora que es muy famosa, Tere Bermea. Sí. Se pelearon, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Que se pelearon y la corrió del foro. Te me bajó. Ajá, exactamente. El reality se llamaba Ella es Niurka. Ella es Niurka. Ella es un suspiro. Bueno. Mira. Momentos, este. Se acabó. Ni que le ofrece disculpas a Tere Bermea. Mira. Ah, pero después le pide disculpas. Ah, claro, porque todo el mundo la atundió porque decían que quema jadera Niurka, ¿no? Ajá, ¿cómo la corre? Sí, claro. ¿Cómo corres a tu panelista? ¿Para qué la invitas, pues? Momentos inolvidables de la televisión. No, pero ninguno supera al Juay de Rito de López Dóriga. Pero ese no fue el último show. Juay de Rito. Ah, y luego también una vez que Rocío, supuestamente se le desmayó a alguien ahí en el foro de Cosas de la Vida. ¿Y qué pasó? O sea, y azotó una señora. Así, así como me estaba poniendo yo ahorita, haz de cuenta que ¡ay! ¡Pum! Va para abajo. Va para abajo de la impresión. Diana Eras nos manda un dolarote. Muchas gracias, Diana. Nos puso un mensajito. Gracias. Perdón, ¿qué dice? Oye, vamos.